Origen Bobal Origen Bobal, pues yo he participado en el plenario, he hecho un poco la presentación de lo que es como producto de bioeconomía y dentro de la comarca de Uchil Requena, dando a conocer nuestros productos de cosmética a través de venta en farmacias y para farmacias. Bueno, yo creo que nos da a conocer todos los productos nuevos, es una manera de acercamiento, tanto de conocernos entre nosotros y poder interactuar entre nosotros, como dar a conocer nuestros productos. La idea de la ponencia, yo creo que es como ejemplo de emprendedurismo distinto, innovador, dentro de lo que es la comarca de Uchil Requena. Bueno, pues creo que tienen que tener primero mucha ilusión, trabajo, ganas de seguir aprendiendo, seguir formándose de manera continua y sobre todo ganas, trabajo, ilusión y perseverancia.